¿Sabías que hay seguros que se pueden activar y desactivar? Son los llamados seguros on-off, que permiten que tomes el control de tus pólizas y decidas cómo, cuándo, dónde y qué quieres asegurar. Por ejemplo, puedes contratar un seguro de accidentes personales y activarlo y desactivarlo según lo necesites. ¿Vuelves a casa en patinete? On. ¿Te quedas en casa viendo series sin parar? Off. ¿Te vas de viaje de fin de semana? On. Su característica principal es la flexibilidad, ya que puedes contratarlos en cualquier momento y lugar. Los seguros on-off están diseñados para un público que busca consumir aquí y ahora. Y están disponibles, además de para accidentes personales, para asegurar productos tecnológicos como teléfonos móviles, tablets, ordenadores, cámaras fotográficas o consolas, entre otros, protegiéndolos contra roturas por accidente, robo, daños eléctricos por sobrecarga o daños por líquidos. Seguirán creciendo las opciones y en un futuro poder asegurar de este modo todo lo que queramos.